Buenas, hoy en el Sede Atlántico tenemos a Vicky Vázquez que se retiró hace unos meses después de una larga, muy larga trayectoria como futbolista, que empezó ya en la élite categoría nacional, siendo adolescente si no me equivoco. Sí, pues tenía 15 años, sí porque al final la norma es cuando nos permite jugar en categoría nacional y sí, hasta el año pasado y muchas cosas pasaron y muchos años y la verdad que fue una experiencia muy buena. Pocos te iban a decir a ti eso, que siendo una niña que iba a jugar casi por diversión, que ibas a estar tantos años en esto. Sí, la verdad que al final siempre empiezas por gusto, porque al final estás con las amigas y demás y al final un poco esa ambición también que te va metiendo en el club donde estaba, pues me hizo querer seguir jugando y demás hasta que llegué a un tope, sobre todo por la, no por la edad, sino por al final las ocupaciones y demás, que hice un poco de, bueno, hasta aquí, hasta aquí. Y bueno, cuéntanos un poco, muchos años en el Olivo, ganando ligas, con la suerte de jugar en primera, la única vez que un equipo de jugar en primera es que, al recordar un poco, es una territoria satisfactoria, muy satisfactoria para ti. Sí, la verdad que sí, al final un poco esa ambición que comentaba antes, creo que también se fue forjando un poco año tras año, al final estar siempre en la cima y el querer no bajarte siempre de ahí. Y bueno, sí que es cierto que cada año lo que buscábamos era superarse al año anterior. Y sí que es cierto que al final ese querer superarse en todas las temporadas hizo que la experiencia fuera, vamos, súper bonita. Junto con las fases de ascenso, junto con el ascenso a primera división, la verdad que fue, vamos, espectacular. Supongo que ahora se verá con mejor recuerdo que el año que vivisteis que fue duro. Sí, a ver, con el paso de los años es cuando te das cuenta y dices tú, jo, yo estuve en esa categoría, jugué contra esta gente, en estos campos de fútbol, en esto y lo otro. Durante sí que fue duro, por sobre todo por los kilómetros que hacíamos, que al final recorraste toda España. Pero bueno, en ese momento éramos bastante jovencitas, entonces te daba un poco igual en ese sentido. Y al final eso, la experiencia fue lo que más marcó, sin duda. Y también el cambio, ¿no? De ser un equipo más o menos dominante, que ganabais casi siempre, a ganar muy poquitos, ¿no? Sí, claro. Ahí nos dimos cuenta del salto tan abismal que era en ese momento. Que al final, sí, lo que tú dices, estábamos en segunda división, por aquí, era, sí, éramos muy dominantes, pero claro, salías de aquí y ya se acababa el chollo. Y ahí ya nos dimos cuenta de, ah, espérate, que hay otras cosas por ahí fuera y hay muchísimo más nivel. Pero bueno, nos vino bien también un poquito, no como cura de humildad, pero sino para ver que hay muchas más cosas y más nivel todo por ahí fuera. Y hablamos hace poco en el Mundial, que curiosamente, viendo jugadoras actuales de la selección, ¿qué contras que jugaste tú? Ya hace más de una década. Sí, eso la verdad que fue, o sea, a mí me gustaba mucho, sobre todo ver los partidos y decir, yo jugué contra esa chica, ah, esa chica vino a Navia, ah, esa chica jugó, estaba en tal equipo y jugó aquí, y mira ahora dónde está, ¿no? Un poco sí que era esa sensación de Jova, pues qué satisfacción de haber formado parte de la historia un poquito así de Vigo y haber jugado sobre todo contra esa gente que al final dices tú, ostras, esta chica no es nada más y nada menos que el campeón del mundo y yo jugué un día contra ella, un par de veces, entonces dices tú, bueno, está muy bien, la verdad. Bueno, y lo que me decías de los viajes, la Liga 1 era lo que es hoy en día, pero sí que vosotras. Eres un equipo que no tenía estructura, ¿no? Por decirlo así, para competir mucho tiempo. No, no teníamos estructura. Básicamente teníamos nuestro equipo, o sea, el equipo A, vaya, el equipo senior, y luego sí que había categorías inferiores que, si no me equivoco, teníamos de fútbol sala, luego teníamos un filial, pero realmente un poco, pues, iba, cada equipo iba cada uno como por su lado, ¿no? Y al final, o sea, no tener estructura y al final al ser, pues, uno de los equipos más humildes de la categoría a nivel económico, eso, bueno, te hace un poquito ir a remolque con respecto a otros equipos. Pero, bueno, independientemente de eso, bueno, tuvimos la oportunidad de ganar algún que otro partido, tampoco fue horrible, pero, bueno, quizás nos queda un poco la espinita de, bueno, y a lo mejor si hubiésemos, si nos hubiese cogido en otra época o en otro momento o en otro entorno, quizás, igual hubiese sido diferente. Pero, bueno, aún así, vamos, la experiencia fue muy buena. Sí, si no hubiera sido tan de pronto, ¿no? También, si hubiera uno sabido a dónde llegaba, todos un poco, ¿no? Sí, hombre, yo creo que al final esas ligas intermedias que llevábamos tanto tiempo pidiendo, porque al final es lo que te decía antes, ese salto era, pero, un abismo, o sea, una diferencia, pero, vamos, muy grande. Y al final, claro, esa petición, digamos, de que hubieran esas ligas intermedias, parecía que no daba llegado. Hasta ahora yo creo que con las ligas que hay, creo que se igualó un poquito todo y creo que es lo más acertado, creo yo. Y cuéntame, porque hablamos de esa época, pero tú seguiste jugando muchos más años y creo que es algo que tiene bastante mérito, pues, no es fácil, ¿no? De verse ahí arriba y mantener sobre todo la ilusión, la ilusión de seguir entrenando, sin ser profesional, que al final tú no te dedicas a eso. Pero, bueno, al final, yo en mi caso hablo por mí, yo jugaba porque me gustaba. Y al final me hacía mucha ilusión seguir jugando, me hacía ilusión, pues, ver que también esto creciese, cada vez un poco más. Y, bueno, era eso. O sea, yo jugaba realmente por gusto. Y al final, bueno, por un poco esa ambición de, bueno, pues, cambio de aires, bueno, pues, vamos a intentar aquí a ver si somos capaces. Entonces era un poquito un punto de como de juntar la ilusión con el, bueno, vamos a seguir haciendo cosillas por aquí. ¿Cómo uno se plantea ya cuando es, hace dos, tres años, cuando ya ve que es claramente la mayor? A ver, que por una parte creo que un vestuario, creo que también es bueno que haya, pues, gente mayor o gente joven, o sea, creo que haya, o sea, que sea heterogéneo. Pero, bueno, sí que es cierto que ya con el paso de los años, sobre todo por el trabajo, básicamente, era de esto de, hay que parar un poco, hay que descansar un poco, porque ya casi prácticamente por horarios, ya prácticamente me era inviable muchas cosas, entonces, se complicaba, entonces decía yo, bueno, mira, vamos a dejar esto, que al final es, ya no me da. Entonces, lo dejé. Y, cuéntanos, sobre todo, cómo era tu vida un poco, para que vea la gente que ibas a salto, ¿no?, que llevabas todo. Pues, bueno, realmente fue, o sea, cuando fui ya más atropellada por los horarios y demás, fue cuando, bueno, hace ocho años o por ahí, empecé a trabajar en un colegio en Santiago. Y, claro, era ir todos los días a Santiago, volver, entrenar por las tardes a diferentes equipos de fútbol de base, luego cuando empecé con la selección, luego hacia las últimas horas era cuando iba a entrenar. Y, claro, el llegar a casa, pues, tarde y prepararlo del día siguiente, pues, y otra vez así empezar todos los días. Bueno, al principio lo hacía, porque lo hacía encantadísima de la vida, pero ya llega, pasados unos años, ya el cuerpo ya me decía, bueno, vamos parando un poco, que esto algún día te va a pasar factura. Pero, bueno, ya te digo, lo hacía con gusto, lo hacía encantada, y sin ningún tipo de problema. Bueno, ¿en qué momento ya viste que lo entrenar también iba contigo? Pues, quizás hace unos añitos, cuando estaba en el rápido de Bouza, es que, bueno, tuve mucha suerte, que me dieron una generación bastante buena, y, bueno, pudimos hacer cosillas interesantes, y ahí sí que dije yo, ay, esto sí que me gusta, y, bueno, parece que se me puede empezar a dar bien por aquí. Y me formé también con los cursos de entrenador, y, bueno, es una faceta que también me gustó mucho, y, nada, bueno, aún sigo a día de hoy. Y mientras lo compaginabas, ibas, ¿la mente entrenadora salía sobre todo a la hora de entrenar, o tú llegabas allí, entrenabas y, punto, desconectabas? Era difícil, era difícil, porque al final, bueno, tienes conocimientos, ya sea por haber jugado muchos años, o conocimientos, a nivel teórico, lo que fuese, por los cursos, y ya me resultaba difícil el intentar de, no, 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 hay que separar, al final esto, yo aquí soy una jugadora, y sí que es cierto que al final también un poco llegó ese momento de decidir, de dejarlo, porque ya esa parte de entrenar me estaba ya ocupando más la cabeza, y ya no me dejaba, pues, o solo disfrutar del simple mero hecho de jugar. Entonces ya dije, no, ya me está, la cabeza ya me está yendo hacia otro lado, entonces dije yo, no, hasta aquí. ¿Y ayuda a formarse como entrenador ya en tus últimos años como jugadora? ¿Ayuda o no es tan fácil aplicarlo una vez que estás en el campo? Yo creo que sí. Al final, bueno, también creo que es una, un poco una consecuencia de todo, ¿no?, de los entrenadores que tienes, de todo lo que vas aprendiendo a nivel teórico y demás, y sobre todo eso de lo que vas viviendo con los partidos, con la experiencia y demás, creo que es un poco como el conjunto de todo eso, sí que es cierto que me ayudaba a ver más cosas. Pero bueno, también te digo, en ese sentido, los entrenadores creo que hicieron mucho también. Vi el otro día que os reiniste un grupo de jugadores de oliva, que no se lleva mucho tiempo sin hacerlo. Pues, bueno, tuvimos ahí en verano una boda de una compañera y nos juntamos unas poquillas, pero bueno, tuvimos ahí una idea de juntarnos y la verdad que fue súper chulo. Fue súper chulo porque, bueno, al final te das cuenta que el tiempo no pasa, que son amistades que van a durar toda la vida y la verdad que estuvo muy bien, la verdad. Yo me lo pasé muy bien. Y yo supongo que al final, lo que hablábamos antes, que vosotros sobre todo jugasteis muchos años juntas, la gran mayoría, ¿no? Sí, la verdad que con alguna que andaba por allí, pues igual desde los 16 hasta los, no sé, 20 y pico, cuando al final se acabó lo del olivo. O sea, a lo mejor entre 5, 6, 10 años con algunas. Entonces, al final, al convivir durante tantos años, pues al final son amistades verdaderas, por decir de una manera. Y no sé si también agradeces que tu rodilla se haya funcionado bien. No, bueno, yo de rodilla nunca tuve problemas, pero sí que es cierto que lo pensé, que cuando acabe dije, no tuve lesiones graves. Adelanto, o sea, que... Pero sí, sí que es cierto que lo pensé. Porque, bueno, porque aparte hubo bastantes compañeras que sí tuvieron problemas de... Sí, sí, porque creo que eso, bueno, ya se sabe que es una lesión bastante complicada, sobre todo en el fútbol femenino, y yo me libré. Entonces, sí que es cierto que cuando lo dejé, dije, mira, las rodillas estaban perfectas, están intactas, no tuve ningún problema, pero sí. Bueno, y ahora, ¿cómo estás entrenando? Porque creo que sí que estás en el Celta, ¿no? ¿Cómo estudiaría como entrenador en la selección? Pues, bueno, ahora con el Celta, estoy con el Benjamín B, y bueno, entrenamos dos días, y luego fin de semana partido. Muchas veces también nos meten muchos partidos amistosos, torneos, para que, bueno, para que también salgamos un poco de aquí. Y nada, con la selección metemos un día a la semana, porque, bueno, al final, por necesidades de los clubes no se puede hacer más, obviamente. Y nada, cuando hay campeonato con la selección, allá nos vamos, y bueno, intentando compaginar un poco todo. ¿Cómo es un poquito con la selección? Porque supongo que ahí sí que es un poco fútbol y convivencia, casi, ¿no? Sí, realmente cuando vamos de campeonato es lo que dices tú, convivencia y fútbol. Yo creo que tiene más parte la convivencia más que el fútbol, que al final, bueno, son dos partidos o tres, o los que te toquen, pero al final es eso, estás 24 horas con el cuerpo técnico o con las jugadoras, ya sea cuando vas de viaje, el autobús y demás. Pero, bueno, para mí es una experiencia espectacular. O sea, todo lo que te llevas de cada campeonato no se paga con nada, creo yo. Y te ves entrenando a mayores o no, ¿cómo? Pues de momento no me veo, porque sí que es cierto que es una categoría que me queda por entrenar y le tengo un poco de, ¿cómo decirlo?, de respeto. Porque al final, cuando somos adultos, todos pensamos de manera diferente y demás. Entonces, uf, de momento me da un poco de respeto. De respeto, la verdad. Sí. Saber cómo funciona un vestuario lo sabes, eso está claro. Sí, a ver, sí que es cierto que con el paso del tiempo y te das cuenta de cómo actuaba yo o de cómo actuaban el resto de compañeras y muchas veces sabes qué problemas pueden haber y dices tú, bueno, pues entonces voy a intentar ir por aquí para evitar esos problemas. Pero bueno, aunque así creo que la gestión del día a día es complicada. Pero hablo en general y no solo en el fútbol femenino. Pero bueno, por eso me da un poco de respeto, sobre todo por el tema de la gestión. Y supongo que, siendo conscientes de que por ahora aquí tampoco se lanzó mucho, siguen siendo equipos completamente amateur, que es en día a día elevar la exigencia también es complicado. Sí, porque al final son equipos o jugadoras que al final están por gusto o simplemente por una compensación económica muy reducida. Entonces, al final, esa exigencia, bueno, es complicado. Que sí que es cierto que una vez que creo que adquieres un compromiso, la exigencia tiene que ser altísima. Pero bueno, es un poco el sí pero no. Sí pero no, de si me exiges, pero no estoy cobrando. Entonces, no sé, es una línea muy, muy, muy delgada, muy fina y bueno, hay que hilar muy fino para apretar a la gente, creo yo. Es complicado. Claro, es ya más una apuesta personal, ¿no? Que te encuentres un grupo que sí quiera. Justo, eso es. Y que alguien pues diga, bueno, pues a mí me da igual no vivir de esto, pero voy a muerte con esto. Pero claro, siempre sale la cosa de no estoy cobrando. Que en parte lo entiendes porque dices tú, a ver, yo no vivo de esto, vivo de mi trabajo. Pero claro, ya te digo, es una línea muy delgada. Bueno, yo sí, yo por ejemplo, yo nunca viví de jugar y yo estaba dispuesta. Con el paso del tiempo ya estás menos dispuesta. A lo mejor a festivos o cosas así, dices tú, ya se me fastidia otro festivo más. Entonces, bueno, depende yo creo que muchas veces del momento de tu vida o de la edad que tengas, creo yo. Sí, respecto a eso también estaba pensando, claro, cuando estás en un grupo que estás con tus amigas, no te importa a lo mejor perder un festivo. Claro, cuando ya estás en un grupo que no es tanto así, ya... A ver, al final, pero bueno, ya te digo, yo por ejemplo, esto con el tema de los festivos o de las vacaciones o de tu tiempo libre, sobre todo cuando eres mayor, es cuando dices tú, estoy trabajando toda la semana de sol a sol y tengo esta tarde libre y me pones un entrenamiento, en serio. Entonces es un poco esa reacción, que al final vas, porque tienes que cumplir, pero sí, yo creo que te acaba minando poquito a poco. Entonces, que fue un poco lo que creo que me pasó a mí, de mira, ahora, por ejemplo, valoro un festivo, valoro una tarde libre, cuando antes decía yo, no pasa nada, ahora sí, ahora sí que lo valoro. Bueno, ya por último, estás en el Celta, esperando también, ¿no?, que haya un Celta femenino, por fin, ¿no?, que a ti ya no te coge como jugadora, ya, bueno, es una pena, que ojalá me hubiese cogido como jugadora, pero sí, parece que la idea está ahí, o sea, la presidenta por lo menos se comprometió y nada, ojalá que salga todo bien y que sea un proyecto súper ilusionante y que por fin, a ver si en la zona sur, pues, sale algo bonito y algo chulo y nada, pues, esperando a ver si salen noticias nuevas y a ver, a ver qué pasa. Y si hace falta que te llamen a ti, ¿no?, para entrenar. Yo estoy dispuesta siempre a todo, yo, encantada. Muchas gracias, Liki, por venir. Nada. ¡Gracias. Colegio. ¡Gracias. CC por Antarctica Films Argentina